Antes de empezar con el video, mil gracias por mirar mis videos, estoy muy contento con el canal, todos los días tiene visitas, poco a poco va agarrando suscriptores, en serio, mil gracias a todos. ¿Qué show gente? ¿Quieres ser todo un pro en la pesca y aprovechar el nuevo evento al máximo? Ok, primero antes que nada, hablemos de las cañas. ¿Sabías que las cañas existen en calidades? Pues sí, sí existen, es primitivo, destartalado, aprendiz, oficial, maestro artesano y ascendente, es igual que las armaduras y las armas, no más que en cañas. Si tu respuesta fue no, entonces chécate esto, te voy a enseñar algunas cosas que a lo mejor no sabías de las cañas de pescar. Para empezar, las cañas las consigues con los mozas alfa y los tusos alfa, los cuales salen en 4 mapas, aquí te voy a dejar las ubicaciones y en cuáles mapas son en los que salen. El moza tiene un 20% de probabilidad de soltarte una caña cuando lo matas, nada más un 20% y la caña que te suelta casi siempre es verde o azul. En cambio el tuso tiene un 100%, el tuso alfa, no el tuso normal, el tuso alfa, tiene un 100% y ese tiene la probabilidad muy alta de soltarte cañas moradas, amarillas y ascendentes. Te dejo el comando en el video para que lo spawnees en tu servidor local si tú así lo deseas. Estuve haciendo varias pruebas, spawneando varios tusos de diferentes niveles para ver si afectaba el nivel del tuso, para ver la calidad. Al principio yo creí que si spawneaba un tuso de nivel 150, que es el límite de los servidores oficiales, pues me iba a estar soltando Mastercraft o ascendentes. Pero después empecé a spawnear de nivel 600 y vi que me soltó un aprendiz, o sea un azul. Y uno de los tusos que spawneé, lo spawneé de nivel 1 y ese fue el que me soltó una caña ascendente. Entonces quiere decir que no importa el nivel del tuso, siempre va a estar ahí la variación de las cañas que te sueltan. Voy a poner algunas de las cañas que conseguí para que miren las estadísticas que tienen cada una. Ok raza, ya miramos las cañas, ahora vamos a ver los cebos. Existen 3 cebos, la savia, la sangre de sanguijuela y la miel de abeja. La savia nada más sirve para los celacantos o el coel. La sangre de sanguijuela sirve para el celacanto, el salmón y la piraña. Y la miel también sirve para esos 3. Si se fijan bien, también cada una tiene un tamaño de pescado capturable. La savia es de 0.94, la sangre de sanguijuela es 1.88 y ya la miel ya viene siendo como para pescar los más grandes. Esta es una foto de las cosas que puedes sacar pescando. Créanme que puedes llegar a sacar BPs muy buenos pescando los peces más grandes con una caña ascendente. Te puedes hacer de muy buenas cosas con el simple hecho de estar ahí nomás sentado pescando. Aquí les voy a poner una foto del nuevo coel del evento, solo los he mirado de 1.3 para abajo. Yo descartaría la miel para pescar si quieres pescar este coel porque la miel viene siendo para los 2.4, 2.5 y algo. Entonces ya desde la sangre de sanguijuela y la savia está bien, pero si se te complica la sangre de sanguijuela y se te facilita la miel, pues ya depende de ti, es cada quien sus gustos. Estuve haciendo algunas pruebas con ese coel, es un chibi seguro con una buena caña y la caña también dependiendo obviamente la calidad, te maximiza el loot de los dulces. No te da más de un chibi aunque estés pescando con la caña ascendente o con una primitiva, siempre va a ser un chibi tu posibilidad de lo que te dé. Y también el chocolate es raro de que te salga, de hecho el chocolate es más raro que te salga que un chibi, porque estuve haciendo varias pruebas y saqué muy poquitos chocolates, pero siempre sacaba un chibi seguro. Bueno, estos son los 6 nuevos chibis que agregaron en este evento, es el Dairebeer, el oso, el grifo, el trodón, el zarco, el titanosaurio y una pareja de parasaurios. Ya con estos 6 chibis ya van a ser 60 en total, ya esto ya le va llegando a Pokémon. Bueno, y algunos consejos que les puedo dar para que aceleren su pesca o la mejoren, sería de que separen los peces que ustedes necesitan de los inútiles. Con separen me refiero a que los maten y nada más dejen en un área los que ustedes vayan a pescar, o sea, si a lo mejor pueden encontrar un pez de 2.3, 2.2, que no es del evento, pero también lo quieren, los pueden encerrar en corrales con puertas. También para asegurar a el pez de que si fallan en la secuencia en la que salen los botones, de que por cierto son 8 botones, en Xbox One y en Playstation 4 es la cruz y son los 4 botones. Ya sería la X, el B, el A, el Y en Xbox y en Playstation sería el triángulo, el círculo, el cuadrado y la X. Bueno, para asegurar el pez, en caso de que fallen la secuencia, les recomiendo que pongan la silla en la que se van a sentar a pescar en lo profundo, porque así el pez de todos modos pica, pero si ustedes lo fallan, el pez sigue dentro del agua. Porque si ustedes ponen la silla fuera del agua y están pescando y van sacando el pez, y ya lo llevan fuera del agua y en ese momento fallan, el pez va a morir. Así que si están dentro del agua y fallan, el pez va a soltarse y va a seguir vivo y van a tener las oportunidades que ustedes quieran para estarlo pescando hasta que lo saquen. También otro consejo que les doy es poner una torreta con baterías en el área donde estén pescando, para no estar desprotegidos y estar siempre con compañeros que los estén cuidando en caso de que se acerquen dinos salvajes, porque siempre pasa que estás pescando y llega algo y te molesta, o en caso de que lleguen también jugadores agresivos. Aquí les pongo una muestra del chocolate y su 50% de tameo instantáneo, o sea de cómo instantáneamente cuando tú lo tumbas se lo forzas y ¡pum! 50% ¡ah o no! Aquí les voy a poner otra muestra del chocolate de cómo cura la vida de golpe, esto es muy importante para la guerra, porque lo que me di cuenta ahora que lo probé antes este chocolate, cuando se lo forzabas a un animal, lo curaba de golpe, pero tenías 3 horas de cooldown para volvérselo a forzar, y ahora que se lo di, vi que no marcó las 3 horas, no sé si se lo quitaron o está buggeado el chocolate, así que si está buggeado hay que aprovechar antes de que lo parchen. Y pues también para hablar de los nuevos skins y su costo, pues estoy viendo que pide dulces, pide fibra, pide cuero, o sea eso no es muy caro, porque realmente no te dice ahí que sean dulces ascendentes, solo te dice dulces, lo costoso es el chocolate, que te piden de varios chocolates, yo les recomendaría que se fueran primero por el emote y ya después por los skins que ustedes prefieren. Bueno raza, y eso es todo, espero y les haya servido de mucho la información, espero que con esta información también empiecen a darle duro a los chiles, y antes de que se me olvide, un gran saludo y abrazo a mi amigo Kate, que nos sacó de un apuro de los servidores Small Tribes, hasta la próxima, bye.